hoy este día voy a cortar unos tomates de mi perdón unos tomates unos tomates de nuestro huerto para hacer una carne como pueden ver encontramos los primeros perdón amigos no son tomates que son son granadillas dragon fruit ahora no como habíamos unos tomates para hacer una receta de este día ayer vi que había unos maduros amigos por eso inventé salir hoy pero vean esta chulada como esta los tomates pero creo que voy a hacer el vídeo creo que vino el ratón y se los comió anoche no voy a hallar amigos aquí están amigos aquí están y se pueden sentir el olor de su tomate los rocitos me dan saborellas vamos a ir buscando un poco más para allá amigos los tomates de nuestro puerto miren amigos estos ya muy pronto van a estar deliciosos miren pueden ver acá si pueden ver hasta el color que tienen estos otros son tomates tigres si usted no hubiera ido a su nombre tomates tigres es porque yo les acabo de poner ese nombre si ustedes van y buscan en la fienda y digan quiero tomates tigres no lo van a encontrar porque este tomate tigre es inventado nada más por el chef de su canal aventuras cocina y más 503 un saludo ahí para esos nuevos suscriptores que tenemos en el canal en atlanta creo que hay un nuevo suscriptor suscriptora que se llama fátima me están llamando pero no contestar porque andan un video vean amigos que lujo de tomates que lujo hoy si vamos a comer rico y delicioso no se mueva vaya a la cocina agarre un paquete de palomitas métalo al macro lo cocina y siéntese en el sillón y disfrute de este hermoso y delicioso video que vamos a hacer pausa y nos vemos en un ratito y de vuelta amigos aquí en la cocina ya no ando afuera como podrán ver tengo carne de beef perdón usted no speak english entonces carne de red hoy te vamos haciendo un bistec como pueden ver vamos a dar estos chilitos así no pican amigos y de estos tomatillos que fuimos a cortar en nuestra granja unos limones amarillos cebolla ajo y este como se llama? consomé esto y ya no les enseño lo demás porque es secreto voy a proceder a partir la cebolla y utilizar esto aquí voy a pasar esta carnita para acá porque no me haga atraso amigos no se ni como le voy a llamar a esta receta amigos pero saludos a usted que siempre he estado pendiente de esos videos y nunca le han llegado porque no hemos hecho pero hoy tiene un video divertido para ustedes de cocina con este chef de su canal como se llama? aventuras cocina una y más 503 procedemos a partir la cebolla así o como a usted le guste no importa del todo es que le de sabor si no le da sabor no funciona vamos a dar bien picadita para que se la coman calidad seguros de tener un cuchillo bien filudo no voy a tener uno que es muy helado que no tiene un filo fácil y simple y sencillo esta receta de hoy la vamos a poner por nombre del huerto a su cocina ¿por qué? porque de mi huerto fui a comprar comprar fui a cortar los vegetales procedemos a partir nuestros ajos cortamos si usted no lo hace llorar la cebolla o si usted no lo hace llorar su esposa o su novia hay algo que si lo va a hacer llorar póngase a partir cebolla y va a llorar como cuando estaba chiquillo chiquillo esta fuerte el ajo amigos pero el ajo es bueno para las articulaciones de las venas de la sangre para el estrés recuerde que este es su canal da recetas de comida medicamentos si usted sigue al pie de la letra le van a funcionar por ejemplo si usted padece mucho de de como le dijera al rato que me acuerde le digo y si no me acuerde se lo debo el último le vamos a poner varios ajos para hacer si no le gusta la comida a las niñas este solo yo me la devoro Miguelito bueno voy a proceder a echarle un poco de aceite a la casero no es una casero la verdad a este a este chunche aquí asegúrese de usar un aceite que sea saludable un aceite de olivo puede ser le ponemos su cebollita para que el aceite agarre todo ese sabor a la cebolla que le puede echar toda la cantidad que quiera de cebolla allí al gusto amigos otra cosa que les quería decir suscríbase si no se ha suscrito hágale así o así con los dos comenten que le parecido esta receta que sabor la he encontrado para yo ver en que te puedo mejorar para ustedes porque esto no es para mí es para ustedes voy a partir unos tomatitos a la mitad vean que jugosos se ven como se me va a cocinar esto si no he aprendido el juego por ustedes yo pierdo hasta la memoria por hacer cosas divertidas para ustedes para ustedes saludos saludos allí para el primo Nelson si los está viendo y Fátima y todos sus hermanos que no me acuerdo el nombre para una suscriptora que tiene una lonchera y se llama Carmen para caro aquí estamos intentando hacer una comidita para cuando venga mi linda y amada esposa mire ya tengo su comidita y me dice ay mi amor que rico por eso te amo porque me haces comida me va a decir eso siente rico amigo inténtalo ustedes aunque se le queme el agua aunque aunque solo solo pueda hacer este un huevito así eh hervido en que sea eso háganle y ahora que se van a sentir no mire como que están llegando a la luna ay amor ay mi chichile que rica te quedo y aunque el huevo ni sale que ha puesto al menos yo este mis hijas y mi esposa dicen que cocino rico y yo les creo no se verdad pero eso a mi me motiva a seguir cocinando para ustedes y para ellas bueno amigos como pueden ver aquí vamos ya ya cuando haya terminado a partir los tomates les voy a enseñar nos vemos en un ratito así quedo el tomate amigos voy a proceder a echarle un poquito de pimienta a una cebollita aquí usted le puede echar a su gusto yo le voy a echar dos pizcas ve ve así bueno voy a proceder a quitar esto de aquí porque quiero hacer como no tengo licuadora voy a pasar mi tomate para acá pasé mis tomates para acá partidos y voy a proceder con sal a licuadora esto es para sacarle todo el jugo al tomate cuando lo hacemos a mano queda todo más delicioso vean como quedó eso lo dejamos reposar unos tres días perdón un par de minutos disculpen me voy a lavar las manos las manos les pido excusen porque a mi a veces se me olvida que hablo español y se me sale el inglés un minuto bueno hoy estaremos procediendo a partir nuestros chiles de todas bueno de dos colores y me gustaría saber en sus comentarios que les gustaría que les grabemos algo de pesca agarrando jaipas y cocinandola comenten ustedes que les gustaría porque así yo veo que que a usted le encantaría ver haciendo aquí este este check que les gustaría ver que les atrape y que les cocine no me vaya así que quieren que les atrape un animal salvaje porque allí si tal vez alguna ardilla lograría agarrar o algún racuno o algún racuno usted puede comprar chile del tamaño que usted quiera que usted guste comenten mi amigo comenten que que puedo hacer para mejorar mis recetas o usted decir mire yo le pongo esto y queda rico así a la próxima yo lo intento hacer así bueno ya les muestro cuando he terminado esto amigos bueno amigos así quedó esto vamos a echarlo a este plato para tenerlos listos ya para cuando este nuestro hoy voy a proceder a echarle un limón allí a a la cacerola para llegar para llegar a un sabor tropical fresco vamos a poner dos hasta que se haga una limonada algo un sabor cítrico bueno amigos ahora vamos a dejar que estos jugos se integren voy a proceder a echar la carne esta yo compre el pedazo grande amigos y yo la yo la corte en pedacitos pequeños usted la puede comprar en la tienda ya cortada que no importa el todo que sea carne yo enciendo carne no importa que sea de pollo no la como este poquitito es nada mas para para que no dure un mes es un broma es un broma amigos esto no lo dura pero ni ni para la cena bueno nos vemos más adelante esta perinita le voy a echar mas ingredientes por ejemplo ahorita le vamos a echar este botecito que no no quiero que vean la marca porque no quiero hacer promoción porque no me pagan todavía no vean la marca tienen los ojos amigos lo vemos un ratito no le haya abierto esta botella porque no se me hace muy largo el video bueno amigos tres doritos después pude abrir la botella recuerden mover antes moverse antes de ponerla ah la botella perdón echamos un poco la mitad y dejamos la mitad para otra vez hoy le echamos de un consomé que yo solo lo he conseguido en Ohio y en la planta la planta Georgia le ponemos solo es de poquito amigos y esto es mostaza amigos mostaza que delicia aproximado a un bote entero de estos son bromas amigos este ya tenía poquito y por eso lo hicimos así nos vemos mas adelante amigos cuando le vaya a incorporar el tomate y el chile voy a proceder a echar el chile amigos esto le de un sabor riquísimo y el tomate licuado vean amigos va a tener un sabor esto amigos que se van a chupar los cachetes los dedos bueno amigos vamos a dejar esto por mas o menos unos 15 minutos aquí en juego medio termino medio y ya les estaré mostrando como termina esta obra de arte para ustedes amigos nos vemos mas un rato con esto este listo para comer nos vemos en un instante bueno amigos y después de tanto trabajo así quedo nuestro nuestro pollo guisado perdón amigos este como que llama esto bistec de vaca de res así bueno voy a proceder a agarrar un poco de comida y cuando tenga listo el plato y este listo para comer se los enseño bueno amigos como pueden ver ya esta mi plato adornado aquí servido y hoy viene lo mas bueno lo mas importante lo que a ustedes les gusta saborear estas comidas bueno verlas porque el que se las saborea hoy es quien Miguelito o sea yo bueno las tortillas recién salidas del comal de mixta mal de mixta masa no se como le llaman ustedes o de no se cuanto no se que bueno lo importante es que es tortilla recién salida del comal la voy a enrollar verdad porque como es delgadita no me gusta venimos amigos esto es delicia no olviden suscribirse a este canal porque no se pierdan ni un video mmm 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 que ustedes pudieran sentir este sabor bueno amigos gracias por haber llegado al final de este video no olviden suscribirse darle like compartir con sus amigos y amistades y a disfrutar active la campanita para que sea el primero en recibir la notificación y nos vemos hasta la próxima vez que grabemos un video para ustedes y y y y